Ey, Indio Mar el vencedor, ok, junto al L-U-E-L, el ADN de la música Tan fácil que se te hace caminar, y piensas que lo que haces es dormir Y que si no hay vacío, aunque no podrás aguantar la presión de tu situación Esa es la respuesta, a tu problema la solución, te hago una invitación Entra, camina conmigo para ese lugar, hipermega celestial Y si te motivas no temas, si la mano quieres levantar Él viene a sanar y tú no temas Ven, 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 nuevo ADN pa' tus penas Ven, ven, te aseguro y purifica tu sistema Ven, 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 te aseguro que no hay nadie como él Ven, 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 nuevo ADN pa' tus penas Ven, ven, te aseguro y purifica tu sistema Ven, 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 seguro que no hay nadie como él Ven, 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 y bajo en ascenso El ADN por mis venas va corriendo Diciendo que este es el momento De tomar autoridad Por las vidas que se están perdiendo Y por eso yo tomo las palabras en mis manos Cuentando todo el yugo que te mantuvo atado Y diciendo, declarando, desatando Bendiciones, bendiciones que ahora se están revelando Él tiene agua viva para saciar esa sed En tu problema él sí sabe qué hacer Y no temas, solo entrégate por completo Te aseguro que no hay nadie como él Entra, camina conmigo para ese lugar, hipermega celestial Y si te motivas no temas, si la mano quieres levantar Él viene a sanar y tú no temas Ven, 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 nuevo ADN pa' tus venas Ven, ven, me aseguro y purifica tu sistema Ven, 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 te aseguro que no hay nadie como él No lo hay, no lo hay, no lo hay Ven, 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 nuevo ADN pa' tus venas Ven, ven, me aseguro y purifica tu sistema Ven, 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 te aseguro que no hay nadie como él No lo hay, no lo hay, no lo hay Y el jangueo a los locos te ha dado felicidad Has probado de todo, ya no sabes ni qué más probar Sigues envuelto, es lo mismo Y la calle te jala y te jala Y no te puedes quitar Pero hoy vengo a traerte libertad Hoy vengo a proclamar que hoy soy la verdad Solo acéptalo, solo acéptalo Te aseguro que no hay nadie como él Así que se te hace caminar Y piensas que lo que haces es normal Y que si no hay vacilón Paquero no podrás aportar la presión De tu situación Jesús la respuesta A tu problema la solución Te hago una invitación Y entra, camina conmigo para ese lugar Y para el mega celestial Y si te motivas no temas Si la mano quieres levantar Él viene a sanar y tú no temas Ven, ven, ven Nuevo ADN pa' tus venas Ven, ven Te aseguro y purifica tu sistema Ven, ven, ven Te aseguro que no hay nadie como él Ay, no, 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 no Ven, ven, ven Nuevo ADN pa' tus venas Ven, ven Te aseguro y purifica tu sistema Ven, ven, ven Te aseguro que no hay nadie como él No, 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 no Ey, ya tú sabes cómo es Implomar el vencedor, ok Ey, junto a L.U.E. El ADN de la música DJ Radical El mal matario Y Kendria la especialista Los Transformers Y espera pronto La genética completa En ascenso